2022 ha sido el año del 25 aniversario de del huende al igual que los 24 anteriores ha sido un año marcado por la ilusión el esfuerzo las ganas de mejorar y de adaptarnos y sobre todo el compromiso el compromiso por los más necesitados que nos ayuda a dar respaldo a los más de 20 proyectos que tenemos en marcha en cuatro continentes en países como burkina faso togo méxico filipinas mozambique argentina brasil españa venezuela también ha sido un año para hacer actividades y seguir dándonos a conocer hemos hecho nuestra exposición itinerante la marcha solidaria el concurso de fotografía pero sobre todo es un año para recordar de dónde venimos para contemplar con cariño todo el camino que hemos andado hasta hoy del huende inicia su andadura en 1997 al formarse la primera junta directiva en madrid en el colegio nuestra señora de la consolación sin embargo debemos preguntarnos cuál fue la semilla que dio lugar a este proyecto para ello debemos irnos nada menos que hasta uno de los países más pobres de la tierra burkina faso más en concreto hasta la ciudad de huagadugú allí las hermanas maría teresa rosillo provincial maría teresa menéndez consejera y clementina orellana de la comunidad de huagadugú fueron invitadas por el padre jean paul a visitar un proyecto llamado del huende gestionado por los padres camilos se trataba de un refugio para más de 600 mujeres que habían sido acusadas de brujería y por tanto aisladas de la sociedad repudiadas por sus familias expulsadas de sus casas y pueblos y sin más camino para sobrevivir que la prostitución del huende es una palabra en lengua moré formada por dos términos huende que es el nombre del más grande espíritu de la teología mosi es decir que equivaldría al nombre de dios y del una partícula verbal que tiene varios significados apoyarse reclinarse asegurarse o descansar en resumen del huende significa apoyados en dios la profundidad de este nombre unida al sentimiento de dolor de las hermanas tras contemplar las condiciones en que vivían aquellas mujeres supuso la motivación necesaria para dar vida a la nueva ong que desde entonces ha mantenido intacta su vitalidad y no ha dejado de crecer fue una iniciativa de la congregación vinieron a buscarnos concretamente maría teresa menéndez habló con nosotros a proponernos cuál era la idea ya pedimos ayuda entonces nosotros decidimos que sí que les echaríamos una mano a poner en marcha esa iniciativa que nos parecía buena empezamos un grupo reducido tres hermanas de la consolación maria teresa rosillo que era la provincial y fue la presidenta una mujer de grandes miras con una personalidad muy atractiva y con mucha proyección de futuro maría teresa menéndez una hermana muy eficaz muy práctica muy trabajadora y que fue la que puso en marcha el asunto práctico y luego fue en santa garcía una hermana todo bondad cariño apoyo y que nos ayudó muchísimo en el trabajo y después éramos tres matrimonios chelo y jesús un matrimonio ejemplar ejemplar de vida y ejemplar de trabajo del huende son mi referente de vida Paco y milagros es un matrimonio de murcia que Paco es la eficacia persona que resolvió un montón de temas burocráticos de los que había que hacer al principio de la fundación de la omg y luego rafa y yo que hacíamos lo que podíamos y esos éramos las personas que constituía por la junta nueve personas y luego ya empezamos a ampliar cuando empezamos nos reuníamos una vez al mes hasta que ya se empezó a poner en marcha una serie de puntos de cosas juntas locales que luego después de esos cuentos difíciles no fueron fueron lentos muy lentos había muchísima ilusión y en menos de un año se pusieron en marcha juntas locales que fuimos a visitar a las personas de aquellas ciudades en barcelona en burriana en castellón en espinardo y en madrid y esas juntas locales ya empezaron a darle un dinamismo a pues fueron consiguiendo socios recuerdo muchísimo cuando íbamos a ser 100 socios que estábamos como locos como locos pero luego maya teresa se estuvo riendo años de mí porque decía yo se nos vende las manos luego ya al año siguiente ya hubo toda una otra una serie de juntas locales más que fuimos a ver que se formaron en villacañas en villarreal ya empezó a tomar cuerpo y cada año iban juntándose más gente animándose más gente pudimos empezamos a pedir subvenciones ayudas públicas y privadas y ya bueno pues empezó ya a crecer la ong no como está ahora pero poco a poco sobre todo he aprendido a vivir de otra manera a valorar cosas que antes no valoraba a valorar el trabajo de los demás a respetar todo lo que hacen los demás y sobre todo a pensar en otras personas en que hay otras formas de vida he aprendido mucho mucho en todos los aspectos de chile jesús fundadores de la ong y de todas y de muchas hermanas que han pasado por nuestras vidas hemos convivido viajado trabajado con muchas personas de las juntas locales que que a lo largo de los años y coincidir tantas veces y de hacer tantas cosas juntos pues al final acabamos siendo una familia entonces sobre todo he aprendido a que la familia se puede ampliar hasta niveles insospechados a mí el proyecto que más me gusta es debería de ser la escuela de safané que es lo primero que pusimos en marcha lo construimos desde cero pero mi proyecto favorito es el centro femenino de chicas de ataca porque es para chicas mayores que ya no han tenido formación que andan a la que salta vendiendo en las en las carreteras cualquier cosa y se les da una formación en peluquería en costura aprenden a tener telas me parece un proyecto tan bonito y que les proporciona a las chicas de este sitio de áfrica una salida profesional digna que me parece bueno de mi proyecto favorito El futuro de Wende va a depender pues de todos nosotros de los que vamos ya en retirada y de los que vengáis detrás hace falta mucho trabajo mucha ilusión mucho tesón y mucho cariño pero la verdad es que el proyecto merece la pena que esto siga adelante y tire para arriba va a depender de todos nosotros de los que ya por ley de vida nos iremos yendo y de los que vengan detrás futuro claro que tiene pero le hace falta mucho trabajo y mucho entusiasmo